¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludo de corazón a corazón de este servidor amigo y hermano de ustedes, Guauhtecolot. Bien, el día de hoy vamos a continuar con una charla que a mí personalmente me resulta interesante. Es de hecho una ilustración de un estudio, un análisis que he estado haciendo y va a propósito con el año solar, precisamente es la temática que hemos estado abordando en las últimas, en las más recientes charlas sobre el tonal Poguali. Ya les he hablado de las veintenas o de los veinte tonales, les he hablado de las trecenas, del tonal Poguali y hemos entrado ya a lo que es la cuenta de los años. En esta ocasión vamos a hablar del año solar, como una continuación de lo que hemos estado pues estudiando hasta el día de hoy, hasta el momento. Bien, me quise basar como un ejemplo que es verdaderamente algo extraordinario en Chichen Itza, en esto que llaman el castillo, que es totalmente incorrecto llamarle así, porque no es un castillo. Le pusieron castillo a esta construcción magnífica allá en Yucatán, Chichen Itza, porque pues los españoles así lo vieron, una gran construcción y bueno pues los españoles cuando vieron las ruinas, ya eran ruinas en ese tiempo, que pasaron los españoles por esta zona, Chichen Itza en Yucatán, pues así lo concibieron como castillo y algunos, lamentablemente, esto es verdaderamente una pena, incluso académicos le siguen llamando el castillo, porque así le decían los españoles. Ese es su argumento para decirle castillo, porque los españoles así lo llamaron. Por supuesto que no es un castillo y por supuesto que tiene que ser ya cambiado eso, por favor, retomemos ya nuestros nombres originarios. En realidad esto es un Teocali, es un observatorio astronómico, es un marcador astronómico, es un calendario, si se puede llamar así también, astroarqueológico o una construcción que también funge como calendario solar y lunar y ahora lo vamos a ver. Precisamente de eso voy a hablar, del año solar y cómo esta maravilla del mundo, ahí si no se equivoca nadie, es una auténtica maravilla, una de las maravillas del mundo, sin lugar a dudas. Construida por los toltecas, no por los mayas. Esto hasta los mismos arqueólogos lo saben. El estilo de todo el conjunto complejo de Chichen Itza es de origen tolteca. Su estilo es tolteca. Tiene algunos componentes mayas, indiscutiblemente, pero básicamente pues se ven estilos, la intervención de los grupos de la parte centro de México, la zona náhuatl, pues dominaban los también mal llamados toltecas, los originarios de Tula. En realidad son tolantecas. Digamos que es de origen tolanteca, por supuesto que sí es tolteca, en el sentido de que hay una evidente marcas de conocimientos avanzados de los toltecas, que eran los hombres sabios, los hombres del conocimiento. Bien, dicho esto, voy a basarme en gráficas, porque este tema es extremadamente gráfico, sin las gráficas no se va a poder entender nada. Así es que esto es muy visual y por lo tanto voy a tener que mostrarles aparte de estas magníficas fotografías de la del Teocali y de Kukulcán. O pirámide de Kukulcán, bueno, pirámide, ok, está bien, pero no es castillo. Prefiero que le digan pirámide de Kukulcán a que le digan castillo, ¿no? Bueno, vamos a llamarle pirámide de Kukulcán por puro convencionalismo, así es, es más conocida de esta forma. Kukulcán o Quetzalcóatl. Kukulcán en maya significa serpiente emplumada también, igual que Quetzalcóatl. Y bien, como seguramente esto todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, pues ahorita se los informo. Resulta que hay un fenómeno de luz y sombra que cada año, pues se puede observar ahí en Chichen Itza, es motivo de una atracción turística verdaderamente mundial de multitudes. Y es un fenómeno verdaderamente único en todo el mundo, verdaderamente extraordinario, maravilloso, que es una prueba de la gran civilización, del gran nivel de civilización, de avance científico, de observación de los astros, de arquitectura que, pues, existen en todo el planeta. Y esto es nada más, nada menos que obra de los toltecas mayas. Quiero enfatizar esto porque va a ser importante para lo que voy a comentarles el día de hoy. Bien, este fenómeno de luz y sombra que se da en los equinoxios principalmente de primavera y otoño, se puede observar siete triángulos que se dibujan o se proyectan como parte luminosa sobre la escalinata del lado poniente de la pirámide de Kukulcán. Es un fenómeno que se va observando gradualmente hasta que se completan siete triángulos isósceles como se pueden ver aquí. Parecieran escalenos pero no. Bueno, son siete triángulos importante este siete, siete triángulos hasta que termina finalmente por iluminarse la cabeza de Kukulcán que se encuentra al principio de la escalinata que por cierto cuenta con noventa y un escalones. Tiene cuatro escalinatas y esas cuatro escalinatas de la pirámide tienen cada uno noventa y un escalones. noventa y uno por cuatro son trescientos sesenta y cuatro más el Teocali que es la parte superior de la pirámide son los trescientos sesenta y cinco días del año. Por eso es que es muy ad hoc este tema con lo que hemos estado platicando sobre las cuentas. En este caso va a ser la cuenta solar. Ahora bien, de este lado, del lado izquierdo tenemos el mismo fenómeno pero ¿qué creen? Con la luna o sea, es en la noche se produce un efecto similar idéntico al del equinoccio de primavera pero por ahí de los días de Pascua fíjense que curioso en el mes de abril es decir algunos días después del equinoccio de primavera cuando hay luna llena allá en Chichen Itza en la noche en la madrugada se proyectan también siete triángulos pero con la luminosidad de la luna esto es verdaderamente asombroso esto es único en el mundo señoras y señores producto de la genialidad de una de un grupo de un pueblo ancestral prodigioso verdaderamente prodigioso en su nivel de inteligencia de sabiduría de conocimientos y aquí vemos conocimiento práctico aplicado no es teoría nada más pues bien ¿qué tiene que ver esto con el códice o amostli o códice feyerbar y meyer lámina 1 que tanto tomo como referencia en este estudio bueno pues ahora precisamente lo vamos a ver lo que tengo aquí es una superposición donde justamente es una vista aérea de la pirámide de Kukulcán esto es con un dron y vean como encaja perfectamente el amostli o el códice la lámina 1 del feyerbar y meyer encaja perfectamente porque es un cuadrado pero a lo que voy es a lo siguiente y eso es lo que les voy a mostrar vean vean esto esta es precisamente la superposición esta es la vista aérea que les digo aquí he hecho algunos trazos estas esta imagen es producto de algunos estudios de algunos análisis que han hecho los arqueólogos y astroarqueólogos precisamente en la pirámide de Kukulcán esta es la vista aérea y algunas mediciones algunos trazos que se han hecho para primero definir los rumbos la orientación el norte el sur el este y el oeste la pirámide de Kukulcán donde están las las cabezas de serpientes que son estas están orientadas hacia el rumbo norte y ahorita vamos a ver por qué ¿sí? porque está hacia el rumbo norte y no está hacia otro lado bien está hacia el rumbo norte pero desviado o girado algunos grados hacia el rumbo hacia el noreste sureste perdón ¿sí? es decir en realidad esto es lo interesante y esto es lo que provoca el efecto de luz y sombras en los equinoccios hay un giro de exactamente 22 grados y medio 22 grados o sea 22,5 22 grados 32,5 o 22 grados 30 segundos minutos perdón tomando como referencia el norte el norte geográfico de la tierra esto no entiendo no uy 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 creo que ya bueno lo que quiero hacer es hacer coincidir el códice el feyerbar y meyer justamente con el con la pirámide ¿no? estas son medidas hechas a escala bueno ahí está ¿sí? y lo que quiero enfatizar es que el rumbo oriente o Tlawistlampa del mismo códice está orientado precisamente hacia en este caso lo tenemos hacia el rumbo oriente tal y como indica el Tlawistlampa es el rumbo oriente y simplemente estoy haciendo coincidir el oriente el norte con el norte geográfico del códice el el sur el poniente del códice hacerlo coincidir con el poniente geográfico en este caso y el sur pues con el sur y aquí observamos algunas cosas muy interesantes cuando sobreponemos el códice sobre la pirámide para empezar les he dicho que el código de la pirámide su base es el cuadrado y si trazamos un círculo desde el centro del códice hacia alguna de las aristas de cualquiera de los trapecios trazamos un círculo y lo que vamos a obtener es una forma geométrica conocida como cuadratura del círculo eso significa que el área del cuadrado la superficie del cuadrado en metros cuadrados por ejemplo coincide perfectamente con la superficie que tiene el círculo eso se llama cuadratura del círculo cuando un cuadrado su superficie coincide con la de un círculo si el cuadrado tiene 20 metros cuadrados el círculo también debe tener 20 metros cuadrados para que se diga que están en cuadratura de círculo bueno es un problema matemático y geométrico que por lo que veo pues fue resuelto por los abuelos sin ningún problema y ahí está mostrado eso es invisible por supuesto que estos son trazos que yo mismo he hecho siguiendo los patrones las mismas líneas del códice bien si lo sobreponemos al a la pirámide pues ahí está coincide de hecho el círculo rosa las escalinatas es tangencial también a las escalinatas del que sobresalen del de la forma cuadrada del teocali bien pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente y esto sí sinceramente sí me sorprendió bastante me sorprendió muchísimo porque resulta que el equinoccio de primavera yo he sostenido que es el que marca el final y el principio de un nuevo año solar de 365 días claramente la pirámide de Kukulcán nos lo está indicando son 91 escalones por cada escalinata por cada una de las 4 4 por 91 son 364 más el teocali que es la parte superior son los 365 días y justamente esto se marca cada equinoccio de primavera y cada equinoccio de otoño también están los solsticios del paso cenital pero ahorita no voy a hablar de eso del solsticio de verano o invierno sino voy a concentrar más al equinoccio de primavera y qué tiene que ver esto con este códice aparte de las extrañas y curiosas coincidencias geométricas que existen con el con la pirámide de Kukulcán bueno tiene nueve niveles también los nueve señores de la noche aquí en el códice hay nueve señores de la noche y hay nueve nueve niveles que tiene la pirámide uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve de abajo aquí es una fotografía por supuesto que hay algunos errores dada que esto es una forma gráfica y basado en una fotografía pues bien entonces ahí están las primeras coincidencias hay nueve niveles nueve niveles que tiene la la pirámide uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve niveles antes de llegar al teocali que es la parte superior o el templo o la parte de observación entonces bueno pues se coincide con los nueve señores de la noche que también están indicados en el códice feyer y esos tienen que ver con la luna como ya se los expliqué hace algunos videos atrás tal vez pueda retomar el tema para agregar más detalles porque hay muchísimo bueno otra coincidencia y esta sí es la que a mí personalmente me llamó mucho la atención y por eso es que se los estoy compartiendo esto es una aportación personal así es que los errores y aciertos me los adjudico yo este servidor porque no hay otro estudio parecido en ninguna otra parte al menos hasta donde yo he podido investigar bueno resulta lo siguiente un año solar tiene 365 días como todos sabemos más un cuarto pero vamos a ignorar ese cuarto de día o estas fracciones y vamos a tomarlo como 365 días enteros resulta que Fraverin de Sagún por ahí les comentaba que decía que se se sorprendía y él creía que nuestro año era de 260 días y decía no pues es que le falta donde están los otros los otros 105 días estos indios están equivocados pues no entendía que el número 260 pues para nosotros es un número derivado de las 20 trecenas de las 20 trecenas es decir 20 por 13 260 y es el tonal powali cual o cual le llamamos tonal tonal powali ya empezamos ya he hablado de ese tema en una clase anterior ahora es importante para lo que voy a explicar el tonal powali recordemos que el tonal powali en este códice comienza con cipactli recorre las 20 trecenas de toda la flor cósmica como yo le llamo recordemos que son 20 tonales o 20 trecenas hasta que se cierra aquí nuevamente llega comienza cipactli va por trecenas son 20 trecenas por lo tanto en la trecena 20 que es tochtli ahí se cierra hasta llegar a cipactli nuevamente y ahí tenemos 260 días 260 días comenzando en cipactli y regresando a cipactli recorriendo toda la flor cósmica eso se llama tonal powali ahora bien ¿cuánto le falta a 260 para llegar a 365 días? pues le faltan 105 días obviamente ¿sí? 260 más 105 días pues son los 365 pero ¿cómo salen? basándonos en el códice fejeruari meyer del toro alpohual bien pues esos 105 días que faltan después del 260 son nada más y nada menos que 104 más 1 ¿pero cuánto es 104 en términos de trecenas? bueno en términos de trecenas 104 son 13 digo 8 trecenas perdón 8 trecenas ¿sí? ¿por qué? porque 8 por 13 son 104 8 por 3 24 8 por 1 8 y 2 10 104 ¿sí? más 1 serían los 360 ahora bien ¿dónde encuentro yo estos 104 días más 1 en el tonal powali o en el códice fejeruari meyer pues muy fácil vamos a recorrer a partir de cipacli aquí ya tenemos el tonal powali 260 días y vamos a recorrer y vamos a recorrer estas 8 trecenas a ver hasta dónde nos lleva entonces cipacli es una trecena aquí va 13 que sería este 13 que está aquí la trecena de cipacli luego de la la trecena de ocelot que son otros 13 días luego la trecena de masat que son otros 13 días la trecena de xochit otros 13 días la trecena de acatl que son otros 13 días la trecena de mikixtli otros 13 días la trecena de kiahuit que es esta otros 13 días y finalmente la trecena de malinale ahí llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 trecenas si bien ya esto me imagino que está claro bueno pues son ocho trecenas y que que curioso que curioso ahí se completan en malinale justamente del lado norte en el donde está el norte indicado aquí en el códice los 104 días y justamente ahí es donde baja hacia dónde hacia coat que sería la siguiente trecena es decir el día número 365 la octava la octava trecena es malinale hasta ahí se da los 364 días con malinale con la trecena de malinale la siguiente trecena comienza con coat es decir la novena trecena comienza con coat es decir la serpiente y vean de qué lado está esta esto que estamos viendo aquí esto es la escalinata donde están las serpientes Kukulcán en la base de las escalinatas justamente de ese lado es donde tenemos los 365 días del año solar marcados en el equinoccio de primavera en la pirámide de Kukulcán y justamente los 365 días partiendo del tonal powali 260 más 104 hasta trecena de malinale este circulito rojo es el número el día 364 y el que le sigue inmediatamente es coat como lo estoy indicando aquí uno coat es la primera tercena el primer tonal de esa tercena es coat que sería uno coat por lo tanto sumado a los 104 ahí tenemos los 105 curiosamente coincide con coat ahí están los 365 días y posiblemente esa sea la razón por la cual los abuelos dibujan es decir hacen descender a Kukulcán justamente del lado oriente en la escalinata oriente por eso la ponen ahí y dicen cuando Kukulcán desciende a Coat en la serpiente ahí se da la fecundación del sol hacia la madre tierra la serpiente es una especie también simbólicamente hablando de falo solar es decir un miembro viril masculino que está penetrando a la tierra fecundándola apareándose con ella es la serpiente de sol de fuego pero también es la serpiente de aire porque viene desde el cielo es solar porque viene del sol por eso es fuego esa aérea que ejécate que salco porque atraviesa el cielo el viento el aire y una vez que llega al Teocali ahí sigue descendiendo como serpiente de tierra y faltaría la serpiente de agua donde está pues esa serpiente de agua se encuentra justamente debajo de la pirámide de Kukulcán donde se sabe que hay un cenote esta pirámide está sobre un cenote bien ahí está el misterio basado en el códice Feyerbar y Meyer COAT representa el día número 365 partiendo del Tonalpo Wally Tonalpo Wally 260 más 105 días llegan a COAT en el rumbo oriente que es donde está precisamente se manifiesta este efecto de la bajada desde el sol de la serpiente solar que atraviesa el aire llega a la tierra y también llega penetra el cenote sagrado que se encuentra debajo de la pirámide y ahí se da la fecundación de la madre tierra el cenote es un útero representa un útero hay humedad hay obscuridad y ahí es donde penetra la serpiente emplumada la serpiente celestial el gran sustentador de la vida dador de vida Kukulcán Quetzalcóatl ¿por qué dador de vida? porque a través de los cuatro elementos como serpiente de fuego Xucóatl como serpiente de aire Ejecat Quetzalcóatl como serpiente de tierra Coatlicue como serpiente de agua Coat Vean cómo está la palabra Atl en la palabra Coatl el que habita en el agua originario del agua Coat ahí está la serpiente de agua también interesantísimo esta genialidad de los abuelos como hicieron coincidir este códice ya en resumen para terminar para mí representa un plano también aparte entre otras cosas un plano de construcción un plano de diseño y de orientación justamente para posteriormente y basados en este plano llevar a la práctica las cosas conforme están trazadas aquí en esta cosmovisión en esta síntesis de lo que es nuestra cosmovisión esto es una genialidad lo siento pero estoy verdaderamente asombrado de las tremendas coincidencias y se los quiero compartir hermanos como un aporte no la única información que existe es esto simplemente cómo está alineada la pirámide con respecto a los puntos cardinales como se da los fenómenos de luz y sombra tanto el paso cenital es otro tema ya hablaremos de eso que curiosamente el paso cenital tiene que ver con la cuadratura del círculo cuando el sol se alinea perfectamente con la tierra y no proyecta sombra la tierra y el sol son uno una forma de representar en mi opinión por supuesto este evento del paso cenital es justamente con la cuadratura del círculo aquí está el sol sobre la tierra el círculo es el sol el cuadrado es la tierra y ahí está el sol perfectamente apareado aparejado ninguno es más que el otro uno está arriba otro abajo eso es la única diferencia uno es circular y el otro es cuadrado esto es el paso cenital que también está marcado en la pirámide de Cuculcán pues bien hermanos para no cansarlos más me parece que de mi parte ya es todo pero esto es algo interesante muy muy interesante y revelador y bueno se los quiero compartir y me despido de ustedes por el momento y nos vemos a la próxima y bendiciones la Sukamati